En Tienda Poeta no ve en las horas de sacudirse de los malos momentos. Quien tiene fe en que todo mejorará es sin duda el defensa Felipe Cardoza. Bueno, creo que nos ha servido. Uno siempre en las derrotas tiene que aprender también a poder modificar las cosas que de pronto hay que corregir. Y bueno, creo que esperamos, pues, lo hemos trabajado durante las semanas, pero tenemos que mostrarlo el día sábado. Sabemos que no podemos dejar ir juntos en casa, que estamos en una posición difícil, así que tenemos que sumarle a tres. Cardoza, al igual que sus compañeros, tiene la espina clavada y confían en quitársela este sábado cuando enfrenten a Intigas de Ayacucho. Bien, muy bien. Creo que hemos tenido una buena semana de trabajo, buscando la idea que quiere el profe, esperando que el sábado podamos plasmar todo lo que él quiere. Y nosotros estamos colocando todo de parte de nosotros para poder revertir esta situación y salir, pues, de este momento. El receso sirvió, además, para la recuperación de varios elementos golpeados. Si todos listos, solo falta Pedrito y José, que, bueno, esperemos, pues, de que ya puedan estar también con nosotros y que, bueno, podamos conseguir los puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!